El defensa podría tener problemas. Intentarán variar el partido con los cambios realizados. Quizá es hora de las piernas frescas. Los jugadores del banquillo están calentados. Buen pase. Regatea hacia adelante. ¡Lo ha hecho! ¡Gol! Estará satisfecho con ese esfuerzo. Le hará mucho bien a su confianza. Y el entrenador está cambiando las cosas. Lucas. Mueven la pilota muy bien. Tiene el balón pegado al pie. Bingo, tiene el balón. Ya. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay dudas con esta decisión. Este jugador ha sido sobresaliente y merece ser nombrado jugador del partido.